Noticiero del Zuntrax Con voluntad y determinación de lucha, ¡venceremos! Ronaldo Ortiz, Coordinador Nacional de Frenadeso, nos comenta sobre la manifestación realizada frente a la Asamblea Nacional de Diputados por los actos de corrupción de este órgano. Después que se destapa este nuevo escándalo dentro de una Asamblea Nacional de Diputados desacreditado totalmente, donde cada quien ha demostrado cada vez más su desfachatez en torno a la administración de los recursos del Estado en esta instancia, en este órgano del Estado, valga la redundancia, nuestra Organización del Movimiento Popular y Social, Frenadeso, Zuntra y la Coordinadora de Movimientos Populares de Panamá, definimos realizar una manifestación a las afueras de la Asamblea para seguir denunciando y reiterando nuestro planteamiento de que hay una crisis institucional, un Estado fallido y la Asamblea Nacional de Diputados se presta para todo esto y cada vez más, cuando tenemos estas planillas 080, 172, entre otras. Moisés Carrasquilla, dirigente social, nos da su visión desde el lugar de los hechos. Un programa de protesta y de denuncia de la corrupción y del show mediático que ahora mismo existe en este país. Vamos a seguir insistiendo en la denuncia de que el país está en manos de una mafia política que ha robado miles de millones de dólares al pueblo panameño y que sin embargo, los que han sido puestos a la justicia, todos están hoy en día en su casa. Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. Subtras 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 Gracias.